Nacho y Paca volvieron otra vez, vinieron a visitarme aquí están Nacho y Paca la otra vez se perdieron y no podían salir de la verja Nacho, Nacho, ¿cómo te llama Nacho? Nacho, ese es Nacho, mira, tiene el cuello parado Paca, ah Paca, mira, viste como levantó el cuello Paca Paca, levantaste el cuello mira, ve, mira como levantó el cuello Paca a ver, Nacho, Nacho, mira, ve, cuando yo le llamo Nacho se levanta el cuello Nacho y Paca están buscando sus gusanitos aquí en Kissimmee, en Florida ¿cómo estás Nacho? Mira Nacho, ¿estás bien? Paca, déjame ya ver si Paca me contesta Paca, ah mira, ve como levanta el cuello Paca Paca, ¿estás bien? Mira, viene Nacho, pan de mí, déjame ver si me cae a picotazo Nacho y Paca tienen un color bonito mira Paca allá, Paca, ¿qué pasó, mija? ven para acá mira Paca, ¿dónde viene? Nacho ¿qué tú buscas? gusanito allá viene Paca pero Nacho está entretenido ahí con su gusanito ¿verdad que sí? ¿estás bien? ok, pues los voy a dejar quietos que sigan comiendo, que yo tengo mi cena porque Carmen hizo bacalao con Oñame nos vemos nos vemos